Hola compañeros de la maestría en ciencias de la educación, en esta asignatura de lúdica con la profesora Iris del Valle entonces vamos a socializar la ludoteca matemática propuesta por mí, soy Marlon Roger Huesa en esta ludoteca voy a hacer hincapié en lo que son las estrategias virtuales las estrategias virtuales sirven para realizar juegos y con ello es necesario contar con un espacio oscuro de todo más que se puede utilizar, video bin, computador y teléfono celular todos tenemos pues teléfonos viejitos, obsoletos, pero que le podemos dar vida a ellos mismos para fines pedagógicos y que éstas sean de modo offline, debido a la escasa conectividad que tienen los centros educativos colombianos para que el estudiante tenga la libertad de manipular las herramientas y las aplicaciones cargadas a través de la tienda abierta de Play Store, Linus o Mac eso depende del sistema operativo de que tenga cada teléfono el primero que les voy a explicar es el Umbord Wars Busque, acomodar tacos de madera entonces lo importante es que cada uno de ustedes tenga en su computador descargado esta aplicación Vizor, donde le reconozca su teléfono el teléfono también tiene que descargarse a través de la tienda esta aplicación de Vizor para que de esa manera pues tengamos el celular a modo de juego entonces da unas puntuaciones y ya tiene ayudas o si el estudiante lo puede hacer virtual para que vaya desarrollando sus propios mecanismos de esta manera pues vamos desarrollando el puzzle tal cual ahí está con guía pero ya el estudiante lo tiene que hacer sin guía y ahí pues da una puntuación bueno, otro de los juegos que quiero socializarles es como el que me dice acá el tan gran clásico o el completar figuras esta estrategia consiste en que cada estudiante arrastre las figuras coloreadas de la parte inferior y las va acomodando de modo tal que van completando en forma de sombra y que se presenta en cada nivel de la aplicación el control lo tiene uno solo y los demás compañeros pueden darle pistas para que complete el nivel y no existen niveles de dificultad en proposición de la misma figura entonces nuevamente volvemos a nuestro teléfono y buscamos la aplicación la aplicación del tan gran vamos a hacer uno fácil de cinco piezas nivel 1 entonces acomodamos figura acá figura acá figura acá figura acá obviamente eso tiene pues muchos niveles para los diferentes aspectos pueden ser cuadrados, formas, bloques, clásico lo importante es que el estudiante vaya desarrollando ese pensamiento lógico espacial bueno el siguiente juego que les voy a explicar es el el conjunto de patrones entonces por ejemplo veíamos de que la siguiente estrategia consiste en establecer patrones de acuerdo a las figuras dadas por la aplicación de acuerdo a los diferentes niveles se trata de unir las aristas a través de los vértices sin levantar el dedo y sin repetir arista las aristas se van iluminando de color verde hasta que esta conforma un patrón escogido y este luego depende mucho de la habilidad y estrategia rápida que desarrolle el estudiante para decidir por las diferentes opciones entonces veamos como es que se juega entonces le da uno el teléfono al estudiante se llama One Touch entonces vamos con unos niveles básicos entonces aquí es poder arrastrar de la siguiente manera así como hay niveles fáciles pues también hay unos un poco más complejos y así ya está pues buscando los imposibles y así para el estilo uno encuentra multivariada de estrategias para jugar de modo virtual el concéntrese que algunas compañeras ya nos habían dicho que era de buscar figuras de buscar figuras mediante las cuales pues teníamos un límite de tiempo para poderlas determinar 7 segundos para memorizar las imágenes comenzar nos muestran ahí luego nos desaparece entonces ya uno va mirando a ver que operaciones y así de esa manera pues uno va buscando la diferente forma de encontrarlas de acuerdo y así diferente multivariada de eventos tenemos en la formación de palabras en los trigamas con pista y pregunta y ya los ejercicios tangibles que uno trabaja las torres de Hanoi los pentominos la pirámide rubik la yenga la tradicional yenga el ajedrez clásico los clavos casados y ya los juegos de movimiento en el área no el piso la herradura el paso de obstáculos la pista jabonosa que quien no lo ha jugado y así y así